Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy estamos en otro videito de wills. Mucha gente me estuvo pidiendo la will que estuve utilizando en el video que voy a dejar en la descripción. Y es mi clásica will 3 y 3, 3 de cazador y 3 de vigilante. Como la 1.6 cambió bastante el estilo de combate, necesitamos apuntar, necesitamos plantarnos frente a nuestros enemigos para pelear. Muchas veces quedamos frente a frente disparándonos prácticamente directo a la cabeza. ¿Qué mejor que crear una will con muchísimo daño a la cabeza? Por ejemplo, estoy usando 3 de cazador y 3 de vigilante, que ahora vamos a estar viendo las bonificaciones. Y la estoy utilizando con la bullfrog y una M44, la carabina clásica. Vamos a arrancar hablando de nuestras armas. En armas tenemos una rana toro, en español bullfrog en inglés, con 21% de daño de protección de enemigos. Me está tirando 18.1k más la bonificación del talento sin complicaciones. Tenemos reflejos, brutalidad y sin complicaciones. Sin complicaciones es el talento exótico. Cada arma exótica tiene un talento que no se lo puede recalibrar. El talento sin complicaciones nos incrementa un 15% el daño a nuestra arma siempre y cuando no tengamos accesorios o algo que nos dé manejo. Cuanto más manejo tengamos en nuestra bullfrog, menos daño hará. Ese 15% irá bajando con respecto a cuánta estabilidad, precisión le estemos poniendo en nuestros accesorios. En los accesorios tenemos un silenciador con 18.50 de daño en la cabeza, 4 de daño crítico y 3 de golpe crítico. Tenemos una empuñadura corta con 18% de daño crítico, tiempo de recarga. Acá sería bueno no tener el atributo precisión, ya que como mencionamos anteriormente el talento sin complicaciones. Cuanto más manejo tengamos, más daño perdemos. Tenemos un cargador aumentado de 114% de tamaño, 3 de golpe crítico y 5.20 de cadencia. Y por último tenemos una mira de 12 aumentos con 17.50 de daño en la cabeza, 3 de golpe crítico y 2 de precisión. Oh, recién me doy cuenta que tengo precisión acá también, what the fuck, 4%. O sea que estamos perdiendo bastante buffo de daño, 4% de precisión. Voy a tener que cambiar esto, bueno, eso lo hago después. Una carabina M44 clásica con 152 de daño en la cabeza, un poco bajo de porcentaje ya que el cap es 172, 141k de daño. Tenemos preparación, letalidad y brutalidad. Y en el B44 obviamente tenemos más daño en la cabeza, tenemos una mira con 18% de daño en la cabeza, 2 de precisión y 2.50 de retroceso. Y tenemos un silenciador rifle omega con 18% de daño en la cabeza, 2.50 de golpe crítico y 4 de daño crítico. Ahora pasaremos a hablar de los ítems, como ven tenemos 3 piezas de cada set. Tenemos un chaleco, una máscara y unos guantes de vigilante, una mochila, una pistolera y una rodillera de cazador. Vamos a ver primero los bonus que nos da cada set, por ejemplo en lote 2 de vigilante tenemos 30% de precisión. Esto no afecta al talento sin complicaciones. Y en la bonificación del lote 3 tenemos 10% de daño en la cabeza. Obviamente como estamos utilizando 3 y 3 no vamos a completar la cuarta bonificación, así que tenemos 10% de daño en la cabeza. 20% de distancia óptima quiere decir que vamos a hacer el mismo daño a más distancia. Como sabemos cuanto más distancia estemos de nuestro objetivo más daño vamos a perder. Y bueno este 20% incrementa la distancia a la cual podemos estar de nuestro objetivo y no perder demasiado daño. Y la bonificación lote 3 de cazador también nos incrementa el daño en la cabeza en un 10%. Y bueno como pasó en el vigilante no podemos activar la bonificación 4 del lote. Bueno pasamos directamente ahora con el chaleco. Tenemos un arnés de vigilante con 1.969 puntos de protección, 1.773 de armas. Obviamente aquí está incrementado lo que nos dan los mods. Entonces tenemos 5% de daño a protección de enemigo, 16.000 de salud y atributos principales tenemos 47% de capacidad de munición. Pasamos con la máscara, tenemos una máscara de vigilante que está un poquito baja de protección. Tenemos 866, 1526 de armas. Atributos principales tenemos potencia de habilidad. Necesitaremos mucha potencia pero el tema de la cura actualmente la 1.6. Estamos curando muchísimo menos. Necesitamos mucha potencia como para curarnos porque si no nuestra curación va a ser lamentable. Ahora utilizo como mínimo 120.000 de potencia, 110.000. Antes utilizaba 83.000 y me curaba bastante bien. Pero en este parche con 83.000 de potencia no hacemos absolutamente nada. Creo que la curación no alcanza a curarnos un cuadrito de salud cuando estamos en salud baja. Así que bueno lo ideal sería poner potencia de habilidad. Y también en atributos secundarios tenemos resistencia a quemaduras. Que bueno resistencia a quemaduras actualmente está bastante bien por el tema de las minas buscadoras. Pasamos ahora con la rodillera del cazador. Tenemos 1570 de protección y esta pieza la tengo recalibrada a electrónica. Como mencionamos anteriormente para elevar un poquito la potencia de habilidad. Tenemos salud, resistencia a conmoción, quemaduras y sangrado. Mochila de cazador la tenemos con 1252 de protección, 1245 de aguante, salud. Y en atributos secundarios tenemos resistencia a quemaduras. Como esta build la utilizo casi siempre para las stand. No es tan necesario tener mucha capacidad de munición. Ya que bueno tenemos un respawn bastante rápido. Morimos, respawnamos con todas las balas. No lo veo tan importante la capacidad de munición. Y si alguna resistencia como tenemos acá, resistencia a quemaduras. Seguimos con los guantes. Tenemos unos guantes de vigilante con 970 de protección, 1200 de arma. Tenemos daño a rifle de largo alcance, daño a rifle de asalto y 8% de daño de protección de enemigos. No me gustan demasiado estos guantes pero fue lo mejor que encontré. Así que bueno. Y terminamos con una pistolera de cazador con 861 de protección, un poquito bajo. 1256 de armas, 1220 de aguante, 1172 de electrónica con recalibrado a salud. Las modificaciones que estoy utilizando son todos de armas con salud. En absolutamente todos tenía uno de aguante. Pero me lo quité y me lo puse de armas también. Pasamos ahora con los porcentajes. Vamos a ver nuestra probabilidad de crítico es bastante lamentable. Tenemos 9%. Nuestro daño crítico es de 47%. Daño a la cabeza 143. Precisión tenemos 34, 30% que nos da el vigilante, las 3 piezas perdón. Y 4% de 2 modificadores que tenemos en nuestra arma. Tenemos distancia óptima 33 metros que nos aumenta creo que 20% del cazador. Bonificación de daño de todas las armas tenemos 14,50. Hay que acordarse que tenemos precisión en 2 modificadores de nuestra arma. Quiere decir que este porcentaje está un poco reducido. Supervivencia ahora tenemos una salud máxima de 235.000. Y en protección amortiguamos un 31 con 32% del daño. Resistencia de sangrado tenemos 29% y la resistencia a quemaduras tenemos 64%. Como dije anteriormente es una build que me gusta muchísimo para el meta actual. Ya que necesitamos disparar demasiado a la cabeza. Queda bastante fácil disparar a la cabeza ya que nuestros enemigos se quedan más quietos. Necesitamos apuntar. Y eso nos da el tiempo a reaccionar y disparar más a la cabeza. Hablando ya de las habilidades está en nosotros dependiendo de la composición de nuestro equipo. Y en la situación que estemos, las están en la zona oscura. Vamos a ser un gusto personal. En los talentos tenemos triaje, tenemos salvación crítica, médico de combate. Y el que me acompaña desde que estoy jugando a esto prácticamente es el mano dura. Que ponerse a cubierto reduce el retorceso un 25% por 10 segundos. Y es muy muy importante en la bullfrog. Ya que tenemos esa patada hacia los costados cuando iniciamos una ráfaga. Entonces nos ponemos a cubierto y salimos enseguida. O nos ponemos a disparar desde cobertura y tenemos un 25% más de manejo. Es algo que le viene perfecto, perfecto si estamos jugando con una bullfrog o una rana toro. Así que muchachos, para quienes me pidieron la will, aquí está. Espero que les sea útil. Cualquier duda o sugerencia que tengan pueden dejarla en la cajita de comentarios. Y bueno, básicamente es eso. Si te gustó el video deja una manito arriba, un comentario. Compartile con tus amigos que también les puede servir. Pueden sacar algo de aquí para mejorar sus propias wills. Si tenés alguna sugerencia, obviamente no dejes de comentar. Así que muchachos, espero que les haya servido. Deja tu like si te gustó el video. Es algo que agradezco siempre. Bueno, y nos estamos viendo en la próxima. Chau.